Agentes del sistema de emergencias 911 detuvieron a tres sujetos acusados de robo, ya que se les acusa de haber asaltado a mano armada a su víctima, a quien despojaron de un vehículo 4x4 en esta ciudad. Aquí cerca de la colonia Costa Rica se da la persecución, se encuentra el vehículo, los terroristas al ver la presencia policial se dan a la fuga, salen huyendo, comienza de esa manera una persecución a pie, comienzan las unidades policiales, las secciones tácticas también del 911 comienzan con la búsqueda y se logra detener a tres personas que manifiestan ser de una estructura criminal. Los detenidos fueron identificados como Balmore Benítez, Cristian Mejía y Walter Alexander Salinas. Los imputados cometieron el atraco el pasado martes 13 de septiembre de 2016 en esta ciudad. Uno de ellos, de los tres que se han detenido, tiene una orden judicial por homicidio y por portación ilegal de arma de fuego. El jefe de policía sostuvo que para contrarrestar estos hechos han incrementado los patrullajes a través del 911 y otras unidades especializadas.